Chora, ¿eh? Chora. Con las poliosas, ¿qué? ¡No! ¡No! ¡Se la curió! ¡Jajajaja! ¡Sí! ¡No es que me arruinan! ¡No es que me arruinan! ¡No es que me arruinan! ¡Chaaaaa! ¡Uuu! ¿Cuándo ha sido? ¿Cuánto ha sido? ¡Yo llego! ¡Me quedo morda! ¡Ah! ¡Me quedo un mono! ¿Quién es Cristo? ¿Tú también? ¡Ah! ¡Me quedo un chico! ¡Maldito! 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 ¡Midia! ¡Maldito! 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 Yo voy a dejar de una banda y de las rodillas. ¡Ahhh! ¿Qué me lo he llevado? Es una cara difícil. ¿Es Stun? Vale, me voy a pensar que esta Stun Long. Sí, me ha llevado demasiado. Veo! Mira como... Ay, guapa. Que a otro hombre... Ah, delante... Cállate, el tector igual le puede decir No, me quito que tuve a decir No, es que... ¿Casa la cara, güey? No puedo vivir pura. La cara de demonio, güey. El cielo lo va a retirar un poco muy bien. Ya hay un maquina. ¿Te vas a imaginar? ¿Te vas a imaginar? ¿Eví todo este río? ¿Pero ya lo dijo? ¿Te llamaba? ¿Eso es peor? ¿Por qué se ríen de mí? ¿Qué se ríen de mí? ¿Cuál es el líquido aquí? ¿Cuál es el líquido primero? ¿Cuál es el líquido primero? ¿Cuál es el líquido primero? ¿Hay que meter el medio de arriba? No, el medio de arriba. ¿El medio de arriba? ¿Este? No, ese no, güey. ¿Por qué? Ya, güey. No, pues siquiera está como así. ¡Ah, vale! ¡Ya, güey! ¡Mire, la güeya justo! Pero si no da lo mismo. No, no da lo mismo. No, 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 no. Esta pelea la voy a ganar, güey. No se puede hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, estoy riendo. Yo te voy a decir que te vales a Mario, güey. Estoy diciendo, ¿no? No, no, no. Pero yo gano el Mirkul. Ay, los Mirkul y como la goza. Se lo echó, se lo echó. Se lo echó, se lo echó. No. No. No está nada de eso. No. Bueno, aquí se va a dar la resta. No, no, es que tiran cositas. ¿Lo utilicé? No, 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 no. Ya voy a comprarla. Se llamaba... Ya jugaba. No, el japonés se llama Bull. No, no. Y esa maravilla está en Bull, güey. ¿Qué es el que te hace? ¡Mierda! ¿Cómo pasó? Ya. ¿Qué era loco? Indy era loco. Sí. ¡Oh, qué santo! Mira, la marina de mayo. ¿Qué es el que te dice? ¿Qué es el que te dice? Mario, está en el momento de la grifera. Sí, tiene que la que te hace. ¿Qué es el que te hace? ¿Qué es el que te hace? ¿Qué es el que te hace? ¿Cómo tomas este? ¿Con un balantro, no? Un balantro. ¿Un balantro? Sí, es como el... ¡Visere! ¡Vues! 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 Y si la pongo aquí... Y juego como en los... Games... Ah... Sí, sí, sí. Es la corrupción. Tiene un perfil por ese arma que no sabe... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no sabe? ¿A qué no tiene su arma? ¿A qué no tiene su arma? ¿A qué? Ahí salió mi tablo chino. ¿No parece? A veces... ¿Tiene un diente enorme? ¿A qué no tiene su arma? ¿A qué no tiene su arma? Ah, le gustó un... ¿Qué no tiene su arma? Sí, es que hice. Oye, podrías secretarle ahí. ¿Cuánto gusta el balto? ¿Qué sabroso? ¿Puedías secretarle ahí? ¿Puedías secretarle? ¿Puedías hacer banca de corrupción? ¿De qué? ¿A un monotrix? ¿Y dónde está ese? ¡Luca! ¡Mmmmmmmmm! ¡Mmmmmmm! Y yo ya... ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmm! 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 ¡Mmm! ¡Mmmmmmm! Ya, se comokаш… ... ¿Minas quieras cuáras? ¿Mi ¿Qué pasa si estás desprezado, no? ¿Y de qué te venía ahora, güey? ¿No te vienes? Esos maritayos, güey. ¿Estás a ganar de ser un monstruo? Hoy es que la guardia es un monstruo porque ni siquiera... ¿Qué piensan, güey? ¿Soy con telepatía, güey? Estamos en Dios. Seguro el tema de tabla de puras pesas de estómago, ¿no? ¡Puta, cabra, güey! ¡Habla! ¿Estás usando cerrado, güey? ¡Ah, mirad! ¡Bueno, buen estado, buen estado! ¡Chao, servidio! ¿Y con John Orochi, no? ¿No vas a bailar con el que hay ahora? ¿Y con John Orochi bonito, ah? ¿Por ahí, güey? ¿Y con John Orochi? ¡Ahí! ¿Qué fue eso, güey? ¡Pero me viajan, Polinesa, con él! ¡Ah! ¡This es un buen estado! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ja! ¡Ya! ¡No puedo rirlo, no! ¡Ja! ¡Sí, es horrible, no! ¡Demate horrible! ¡Ja! 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.